Vengo de decirle al chinito que me recogió la paloma con la valla y mira tengo una pinta metida dentro del cajón, la zorea ha rondido el tren. Mira la pinta ahí, ¿la ven ahí? Acaba de llegar hoy es el día de los padres. Este es el palomeo, vea. Mira ahí cómo está para adentro, vean cómo entra.